Bienvenido licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano. Reciba un cordial y fraterno saludo de las Fuerzas Vivas de Santo Domingo Sagastiá y de los pueblos que se encuentran presentes. Es un honor contar con su presencia en la inauguración de la pavimentación de la carretera. Gracias por este apoyo cumplido. El pueblo está muy agradecido con usted y convencido con su proyecto de su cuarta transformación. Estamos seguros que usted nos seguirá apoyando con la continuación de la faltante de 19 kilómetros de pavimentación de Sagastián Rompecabezas para la comunicación hacia la ciudad de Oaxaca. Gracias. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo Sagastiá! Enseguida se llevará a cabo la explicación de la obra por parte de la ingeniera Janet Cosmes Vázquez, residente de obra. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, señor gobernador, secretaria de comunicaciones y director del INPI. Inauguración del camino de concreto hidráulico a Santo Domingo Sagastiá. Localización. Sagastiá que en zapoteco significa águila de piedra. Se localiza en la región de la Sierra Norte, perteneciente al distrito de Villa Alta, en el estado de Oaxaca. Descripción. A través del programa de pavimentación a cabeceras municipales, se llevó a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento mediante la construcción de roderas de concreto hidráulico, con un espesor de 20 centímetros y zampeado a base de un empedrado. La población beneficiada, 928 habitantes de una localidad. Ficha técnica. Longitud total, 3.17 kilómetros. Ancho de superficie de rodamiento, 6 metros. Espesores de losas, 20 centímetros. Tránsito diario promedio anual, 100 vehículos. Velocidad del proyecto, 40 a 50 kilómetros por hora. Asignación 2019, 13.65 millones de pesos. Empleos directos, 92. Empleos indirectos, 184. Señor presidente, esta es la ficha técnica de este camino. Les solicitamos con mucho respeto bajar sus teléfonos celulares y tomar sus lugares a las personas que se encuentran de pie. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Sagacía, me da mucho gusto estar aquí de nuevo en la inauguración de este camino de concreto que ustedes construyeron con sus manos, las mujeres, los hombres, con el apoyo del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Nos da gusto terminar la gira de este fin de semana por Oaxaca, que consistió en inaugurar cinco caminos como estos, en la Mixteca, en la región Mije, y terminar aquí en Sagacía, en esta comunidad, en este pueblo zapoteco. Estamos cumpliendo el compromiso de dejar pavimentados todos los caminos de Oaxaca que conducen a las cabeceras municipales. Como ustedes saben, Oaxaca tiene 570 municipios y más de la mitad no cuenta con camino pavimentado a su cabecera municipal. Nosotros hemos hecho el compromiso de pavimentado a su cabecera municipal. Nosotros hemos hecho el compromiso de pavimentarlos todos. Esta gira, aunque solo visitamos 5, se están terminando 20 más. Es decir, inauguramos 25 y tenemos abiertos 108 frentes de trabajo en igual número de municipios. De modo que este año vamos a terminar como 100 caminos pavimentados. El año próximo vamos a hacer lo mismo y yo considero que para el 22 a más tardar el 2023 cumplimos el compromiso de que todos los caminos de Oaxaca queden pavimentados con concreto hidráulico y con la participación de las comunidades. Esto es lo más importante de todo. El gobierno pone el presupuesto que es dinero del pueblo y la comunidad se hace cargo de construir el camino. y lo hacen con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Es su camino y lo hacen con calidad y buen gusto. Son caminos artesanales, muy buenos caminos, bien construidos, con sus obras hidráulicas para que no los destruya el agua, muy distinto a como se hacía antes, que eran contratos con compañías que hacían malas obras apenas y colocaban una capita de asfalto, sin buenos drenajes, sin talud para que no hubieran derrumbes, con las lluvias en sus caminos al poco tiempo volvían a ser de terracería. Todo por la corrupción, porque había de por medio moches sobornos que daban los contratistas a los funcionarios y por eso hacían lo que querían, de mala calidad. Ahora es distinto porque el presupuesto se queda en la misma comunidad. Es beneficio para la misma gente. Se da el trabajo y se hace la obra. Eso es todo un cambio, es una transformación. Y así vamos a seguir trabajando en otras acciones, en otros programas. Ya empezó la entrega de recursos del programa La Escuela es Nuestra, donde también se entrega el dinero a la Sociedad de Padres de Familia para que se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas. Cada año van a recibir las escuelas un presupuesto. Van a recibir ese dinero los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia para que en la Asamblea se decida cómo utilizar ese presupuesto si se va a emplear, en mejorar los baños, en arreglar los techos, en pintar, en mejorar el mobiliario. Eso lo decide la Asamblea de Padres de Familia. Ya no queremos intermediación ni de las dependencias del gobierno federal, estatal, ni de organizaciones sociales. Nada de que yo soy de la organización campesina, independiente, Emiliano Zapata, y dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir. Ya no. Así no, primo hermano. Porque así no llega. O llega con moche, con piquete de ojo. Ahora, todo directo. Al adulto mayor, su pensión, de manera directa. Al niño, niña con discapacidad, su pensión, para que un familiar reciba directamente el beneficio. Las becas igual, para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nivel universitario, directo. El apoyo a los campesinos, para sembrar de manera directa. Nada de intermediarios. Y aquí aprovecho para comentarles que aquí en Sagacia, Sagacia va a iniciar el programa Sembrando Vida. Va a iniciar aquí el programa Sembrando Vida, para que los que ya trabajaron haciendo el camino, sigan trabajando. ¿Cómo es ese programa? Se paga un jornal para que los campesinos siembren su tierra, cultiven sus parcelas, sea comunal, sea ejidal, sea pequeño propietario. Van a estar recibiendo su jornal, 5 mil pesos mensuales, para comenzar. No es crédito, es apoyo para que trabajen la tierra. Siembren lo que se da. Si es maíz, si es frijol, si es café, si son árboles frutales, aguacate, si son árboles maderables, ahí van a estar trabajando. No es empleo temporal, es un empleo permanente. Porque mientras yo esté en la presidencia, me faltan como 5 años, no va a faltar el apoyo. Siempre van a tener ese apoyo. ¿Qué queremos? Pues que ya no tengan ustedes la necesidad de ir a buscarse la vida a otras partes. Que puedan trabajar aquí, donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus tradiciones, sus costumbres, sus culturas. Que el que se quiera ir, que se vaya por gusto, no por necesidad. Ya va a haber trabajo en todas las comunidades. Por eso, me da gusto estar con ustedes aquí, terminar la jornada, y agradecerle a todos los que participaron en esta obra. De manera especial, a los integrantes de la comunidad que trabajaron, a las autoridades, a el presidente municipal. No sé si acaban de llevar a cabo su cambio de presidente municipal. Bueno, pues al que salió, ¿quién fue el que estaba? A ver, párate, porque te vamos a dar un aplauso a ti también. Y al que está entrando, como presidente municipal, a todos los que trabajaron, repito, mujeres y hombres, porque las mujeres están participando cada vez más. Y eso es muy bueno. En el caso de la escuela es nuestra, estamos recomendando de que el tesorero, el que maneje el dinero, sea mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Agradecerle a los técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Se miren aquí, la encargada, una mujer. La que dio la asesoría técnica. Agradecerle al secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, que ha estado coordinando este programa. Agradecerle al gobernador de Oaxaca, que se ha aportado al 100 con nosotros. Alejandro Murat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Saben qué? Necesitamos la unidad de todo el pueblo. ¿Ya? Hay que hacer a un lado la división. La patria es primero. ¿Vamos a seguirnos peleando o vamos a trabajar juntos? A ver, que levanten la mano los que quieran seguirse peleando. No veo a nadie. Que levanten la mano los que vamos a seguir trabajando juntos. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias al gobernador de Oaxaca. Muchas, muchas gracias Gracias a nuestro compañero, nuestro compañero, nuestro compañero encargado del Instituto de Pueblos Indígenas, que está aquí con nosotros, el compañero paisano de ustedes, Mique, que es el que nos ayuda, Adelfo Regino, que está aquí con nosotros. Y muchas gracias a todas, a todos ustedes. Miren, vamos un poco apurados porque venimos de otro acto, pero nos paran están en todos los pueblos y nos vamos demorando y yo tengo que llegar a Oaxaca porque mañana en la mañana desde las seis tengo que estar en la reunión de seguridad en Palacio Nacional. Entonces, por eso llevamos un poco de prisa, pero ya cumplimos con todo el programa y nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo. un abrazo fraterno, cariñoso a todas y a todos. Muchas gracias. A continuación, los integrantes de Presidium llevarán a cabo el corte de listón correspondiente en la inauguración del camino de concreto hidráulico a Santo Domingo, Sagacía. se llevará el corte de listón inaugural a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Enhorabuena, muchas felicidades. Solicitamos a los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza para entonar nuestro himno nacional mexicano. y descubrirse la cabeza y descubrirse la cabeza y descubrirse la cabeza y descubrirse la cabeza para entonar todo el cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.